Presente. Nuestra Zayda Alení Hipólito López. Niswa. De las representaciones partidistas nos acompaña el licenciado Edwin Básquez Nazario, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Presente, buenas tardes. Del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Jaime Álvarez Martínez. Buenas tardes a todos y a todos presentes. Del Partido del Trabajo, el representante suplente, el licenciado Jesús Alfredo Sánchez. Presente, buenas tardes. Del Partido de la Ecologista de México, el licenciado José Empirio Altamirano López, representante propietario. El representante suplente, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Miguel Ángel Ramírez Regalado. Buenas tardes. Gracias. Del Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Edgar Laguna Scalvo. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y del Partido Morena, el licenciado Giovanni Vázquez Sagrero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta cuenta, presidenta, le informo que existe el currón legal para continuar con la sesión. Muchas gracias. Nueva Alianza Oaxaca, todavía presente. Ah, qué trae. Licenciado José Manuel Luis Vera. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales. Representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 16 minutos, del día de hoy, lunes 27 de 2022, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo al secretario para que se sirva a poner a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente. Buenas tardes, consejeras. Punto dos, proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el Conseje SNI 22, diagonal 2022. Respecto de la elección ordinaria de consejeras al Ayuntamiento del Municipio de Santa María, La Chisío, que electoralmente se rige por el sistema normativo indígena. Tres, proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el Conseje SNI 23, 2022. Tres, respecto de la elección ordinaria de consejeras al Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Sochila, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. Punto cuatro, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el Conseje SNI 24, 2022, respecto de la terminación anticipada de mandato de los concejales, propietarios y suplentes electos en el 2019, del Ayuntamiento de San Martín, Peras, Oaxaca, que electoralmente se rige por el sistema normativo indígena. De la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día con que da cuenta el secretario. No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito al secretario que someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Con gusto, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día que ha sido leído, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Fue aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Antes de dar cuenta del primer punto del orden del día, pido su anuencia para consultar al consejo, a las consejerías, y se dispensa la lectura de los documentos circulados con la apelación. Adelante con la consulta, secretario. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar de forma económica, así es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo del orden del día aprobado. Con la sabiduría de que formen parte del acta de la presente sesión. A favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias. Continúe con la sesión, por favor. El primer punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, tiempo CGSNI 21, diagonal 2022, por el que se aprueban las precisiones efectuadas por 18 autoridades municipales a igual número de dictámenes del catálogo de municipios sujetos al régimen de sistemas normativos indígenas del Estado de Oaxaca. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Adelante, consejera Zaira. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos, muchas y a quienes también nos siguen en redes. Muchas gracias por su presencia y acompañamiento esta tarde. Yo solo quiero destacar que este es el segundo bloque de dictámenes que surten modificaciones durante el proceso. Y me parece importante destacar que por primera vez este Consejo General y este instituto ha establecido una dinámica de relación dialógica entre las comunidades y quienes integramos este consejo y como calidad de autoridad electoral, en donde las comunidades han hecho sus manifestaciones respecto a los dictámenes y sobre todo porque quiero destacar que la mayor parte de estos dictámenes, tanto la vez anterior como esta, fueron sometidos a asamblea comunitaria y eso me parece que es muy importante de celebrar y destacar y sobre todo de que estamos estableciendo esta comunicación y sobre todo garantizando el respeto y restricto a los derechos de los pueblos, sobre todo a la autonomía. Entonces, yo solo quiero destacar este trabajo que se ha realizado desde la dirección y sobre todo pues la disposición de este Consejo General a seguir atendiendo los dictámenes, aunque pareciera que es un trabajo de nunca acabar, me parece que es muy importante que podamos establecer este diálogo con las comunidades. Solo destacar ello y agradecerles intensamente la disposición, tanto a este Consejo General como a las comunidades, por este enorme esfuerzo que implica la revisión de su normativa en materia electoral. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Únicamente para, bueno, en realidad no tiene que ver con el asunto que se está discutiendo, pero como autoridad electoral uno de los principios que nos rige es la de la transparencia y máxima publicidad y en este momento esta sesión de Consejo General no se está transmitiendo en ninguno de los canales habituales. Veo incluso aquí en la sala virtual que se está grabando, no sé si la piensan subir después o qué, no sé si hay alguna indicación o algún comentario en concreto al respecto, pero creo que sí debe, es importante pues que no dejemos de cumplir con estos principios a los cuales estamos obligados como autoridad en materia electoral. Gracias. Gracias, consejera. Bueno, por tal motivo decretaría un receso de cinco minutos para ver qué es lo que está sucediendo, porque sí me dicen que no se están transmitiendo en las redes. Por favor, cinco minutos. Buenas tardes, secretario, ¿podría verificar si contamos con un quórum para reiniciar la sesión, por favor? Con gusto, presidenta. Bueno, bueno, nos ocurrió los cinco minutos de receso y una vez verificadas el funcionamiento, la transmisión y creo que también el audio. Voy a verificar la asistencia. La asistencia de Elizabeth Sánchez González. Presente. El seguidor Juan Carlos Martí, secretario, con voto sin voto. Consejero Guilvido Almaraz-Santibáñez. Consejero Guilvido Almaraz-Santibáñez. Maestra Carmelita Sibája Ochoa. Maestra Carmelita Sibája Ochoa. ¿Sí me escuchan? Voy a proceder a verificar la asistencia una vez transcurrido los cinco minutos de receso y haberse solucionado problemas técnicos. Licenciada Elizabeth Sánchez González, presidenta. Presente. El seguidor secretario del consejo, con voto sin voto, Juan Carlos Martínez Muñoz. Consejerías. Licenciado Guilvido Almaraz-Santibáñez. Presente. Maestra Carmelita Sibája Ochoa. Presente. Maestra Naima Enrique Estrada. Maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Maestra Naima Enrique Estrada. Presente. Gracias. Cecilia Jassila Hernández García. Presente. Maestra Zayra Aliví Hipólito López. Nisban. Presentaciones partidistas. Licenciado Edwin Básquez Nazario de Prín. Presente. Licenciado Jaime Álvarez Martínez de PRD. Presente. Licenciado Jesús Alfredo Sánchez de PT. Presente. Licenciado Miguel Ángel Ramírez Regalado de Partido Verde. Presente. Licenciado Edgar Ramírez Calvo de EMC. Presidente, buenas tardes. Licenciado Giovanni Básquez Zagrero de Morena. Presente, buenas tardes. Y el licenciado, por supuesto, José Manuel Luis Vera, del Partido Nueva Alianza Cajaca. Buenas tardes, presente. Gracias. Gracias. Presidenta, le confirmo que existe crono legal para continuar con la sesión. Muchas gracias. Secretario, estamos en el uso de la voz para el punto de acuerdo, para el número uno de esta sesión. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ya ha sido referido. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor. Consejera electoral, Naima Enrique Estrada. A favor. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo con el proyecto. Consejera electoral, Jessica Caciba Hernández García. A favor. Consejera electoral, Zaira Aleli Hipólito López. Lenguich. Consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González. A favor. Le informo al pleno que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Un gusto. Un gusto. Este segundo punto del orden del día, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO-CG-SNI 22-2022, respecto de la elección ordinaria de consejerías al ayuntamiento del municipio de Santa María La Chichillo, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. Muchas gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Bueno, si no hay alguien que haga uso de la voz. ¿Podrían checar el audio, por favor? ¿Me escuchan bien? No, es que hay un eco. Lo que pasa es que nosotros tenemos un eco acá. Bueno, voy a decretar otro receso de cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Secretario, ¿podría verificar si tenemos column legal para continuar con la sesión, por favor? Un gusto, presidenta. Claro que sí. Dado que nos hemos mantenido sin movernos de la sala y en las pantallas, doy cuenta que están presentes las seis consejerías, presidencia, secretario del consejo, así como las representaciones de los partidos PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido Moreno y Partido Nueva Alianza Oaxaca, en virtud de lo cual continúa el fórum legal para la sesión. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Estamos en el segundo punto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay quien haga uso de la voz, me voy a permitir hacer una intervención en este punto. Adelanto, adelanto de una vez el sentido de mi voto, es a favor del proyecto. Sin embargo, considero la validez de la asamblea que ahora se califica, radica en que la comunidad ejerció el derecho a la libre determinación y autonomía. Por eso, a mi criterio, el proceso de nombramiento de las próximas autoridades municipales se ajustó a las normas, procedimientos y prácticas tradicionales que tienen, mismas que están identificadas en el respectivo dictar. A mi consideración, lo correcto es analizar en su integralidad la validez de la asamblea como un todo y no separar a los propietarios de las suplencias. En este municipio, cada tres años, realizan la asamblea para nombrar a sus autoridades y cuando se publicó la reforma constitucional sobre paridad de género y se efectuaron las adecuaciones legislativas en Oaxaca, las actuales autoridades ya se encontraban nombradas y ello impidió que pudieran avanzar progresivamente o gradualmente en la incorporación de un mayor número de mujeres en el ayuntamiento hasta lograr tener un cabildo paritario. De los antecedentes que existen del municipio, se observa una sustancial progresividad en la incorporación de las mujeres en el ayuntamiento. En el periodo 2017-2019, hubieron dos mujeres, una propietaria y una suplente. En el periodo 2020-2022, hubieron cuatro mujeres, tres propietarias y una suplente. En el periodo 2023-2025, si se aprueba este proyecto de acuerdo, habrán cinco mujeres, cuatro propietarias y una suplente. De esto, se puede afirmar que la comunidad ha estado garantizando progresivamente la participación de las mujeres. La reforma constitucional sobre paridad de géneros dejó intocada la fracción 3 del artículo 2º Constitucional Federal, que es la norma constitucional que protege el derecho de las comunidades a nombrar a sus autoridades y que en esta sintonía con otros instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, perdón, está en sintonía con otros instrumentos internacionales y de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La paridad de géneros incorporó al artículo 115 de la Constitución Federal, que habla de los municipios. Sin embargo, diversas interpretaciones que los tribunales han hecho sobre dicha norma coinciden en que en varios aspectos no resultan aplicables a aquellos municipios de sistemas normativos indígenas. Afirmar que debieron integrar ternas exclusivas de mujeres constituye una invasión a su autonomía porque este instituto, al ser garante de los derechos de las comunidades, se encuentra impedido en decirles lo que tienen que hacer precisamente por respeto al derecho de la libre determinación. Y por último, el principio de paridad, considero que el principio de paridad debe ser analizada a la luz de otros principios constitucionales como la libre determinación, la maximización de la autonomía, la diversidad étnica y cultural, entre otros. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguien más que quiera hacer uso de la voz, le solicito al secretario que tome la votación correspondiente, por favor. Con gusto, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que fue referido. Por favor, de manifestarlo de viva voz. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor. Consejera electoral, Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo con el proyecto. Consejera electoral, Jéssica Jassibe Hernández García. A favor. Consejera electoral, Jéssica Jassibe Hernández García. A favor. Consejera electoral, Zaira Lely Hipólito López. A favor. Pero emitiré también un voto concordente. Consejera presidenta, Elisabeth Sánchez González. A favor, y también emite un voto particular. Con esa cuenta, fue aprobado por unanimidad de votos, con votos concurrentes, el proyecto de acuerdo en referencia. Gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Moción de orden. Una pregunta. La consejera Hipólito anunció voto concurrente y la consejera presidenta anunció voto particular. Si es particular, eso significa que es en contra del acuerdo. A favor, perdón, a favor, con voto concurrente. Continúe con la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO-CGSNI 23-2022, respecto de la elección ordinaria de consejalías al ayuntamiento del municipio de Santiago, Sohochila, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. Gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Si no hay alguien que haga uso de la voz, perdón, consejera Carmelita, ¿está solicitando el uso de la voz? No. Gracias. Si no hay quien haga uso de la voz, le solicito al secretario, tome la votación correspondiente. Un gusto, consejeras y consejeros electorales. Les consulto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ya fue referido. A favor de manifestarlo de viva voz. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Antibáñez. A favor. Consejera electoral, Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Consejera electoral, Jessica Jassibe Hernández García. A favor. Consejera electoral, Zaira Lely Hipólito López. Lenguiche. Consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González. A favor. Informo al pleno que el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI 23-2022 fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Como cuarto punto del orden del día, tenemos el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO-CGSNI 24-2022, respecto de la terminación anticipada de mandato de los concejales propietarios y suplentes electos en el 2019 del Ayuntamiento de San Martín, Peras, Oaxaca, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Si no hay quien haga uso de la voz, le solicito al secretario, sirva tomar la votación correspondiente. Un gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ya fue referido. A favor de manifestarlo, debió. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Antibáñez. A favor. Consejera electoral, Naima Enríquez Estrada. En contra. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera electoral, Jessica Jacibe Hernández García. A favor. Consejera electoral, Zaira Aleli Hipólito López. Iraslaya, en contra. En contra. Consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González. En contra. Con esa cuenta, informo al pleno que con voto de la mayoría, fue aprobado este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Continúe con la sesión, por favor. Con ese punto queda agotado el orden del día, presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 18 horas con 49 minutos, del día de hoy, lunes 27 de junio de 2022. Clausuro en la presente sesión extraordinaria. Que tengan todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.